Hola, soy Mercedes Fajardo, la directora del programa de finanzas de la Universidad ICESI. A ti que te gustan los mercados financieros internacionales, que te gusta invertir en cualquier parte del mundo, en cualquier activo financiero, a cualquier hora del día, en mercados que funcionan 24-7, en las finanzas que unidas a la tecnología han dado oportunidad de generar negocios como las FinTech, que te permite realizar negocios a través de internet y en dispositivos móviles. Te invitamos a que te retes conociendo este nuevo programa de finanzas. En la Universidad ICESI te formamos en competencia, específicamente en ética y responsabilidad social, en perspectiva global, en segundo y un tercer idioma, en Excel avanzado y en Data Analytics, que te permitirán lograr desempeñarte en las empresas y en los mercados financieros. Imagínate tú como operador de bolsa, como comisionista de bolsa, como operador en un mercado de valores a nivel internacional, en una mesa de dinero en un banco, pero también en las empresas, en el área de tesorería, en el área de finanzas, en el área de planeación financiera, que le marcarán el rumbo tanto a empresas nacionales como extranjeras, en empresas públicas o empresas privadas, en empresas de servicios o en empresas financieras. La facultad cuenta con una acreditación internacional con EIACSB, que la acredita como una de las mejores escuelas de negocios en el mundo. Y esto nos permite ofrecerte intercambios nacionales e internacionales, una doble titulación en universidades en Francia o en Estados Unidos, realizar misiones internacionales en Asia, Europa o Latinoamérica. Ven, conoce nuestro nuevo programa de finanzas en la Universidad de Icesi. Estamos en inscripciones. ¡Te esperamos!